Muy bien. Muchas gracias. También nos agrada decirle que esta sesión también va a tener subtítulos en inglés también. Durante la sesión de hoy, por favor, acuérdese de mantener su micrófono apagado para que podamos oír a todos los presentadores durante la sesión de hoy. Si tiene alguna pregunta, puede escribirlas en la cajita de box de chat y el panelista harán respuestas durante el periodo que vamos a hacer de preguntas y respuestas que va a ser durante la segunda parte de una sesión de dos horas de hoy. Finalmente, queremos recordarles a todos que los presentadores no pueden practicar telemedicina durante estos paneles. Eso significa que pueden contestar muchas preguntas, no pueden darles cuidado médico específico durante la sesión. Habiendo dicho eso, quiero decir que agradecerles a nuestros patrocinadores la conferencia virtual de OIF, pero también por la sección específica de hoy. Para esta sesión, queremos agradecerles al Hospital de Shriners de Hospital de Canadá, que es en Montreal, Quebec, y ellos tienen un video que les gustaría compartir con ustedes. Y yo soy una de las personas que tiene hoy y yo soy aquí con Ana porque acaba de venir a su tratamiento de infusión. Hacemos mucha investigación en autogénicas imperfecta y le damos tratamiento médico. También vemos cuáles son los resultados de tratamiento y desarrollamos nuevos tratamientos. Entonces, las personas como Alec pueden participar en los estudios que trata de hacer los huesos más fuertes y prevenir las fracturas. Yo ahora tengo un hueso quebrado en mi cuello y entonces es quebrado ahorita. ¿Cuántas fracturas tiene? ¿Usted sabe? No, no las he contado. No las he contado. No las he contado. Entonces, ¿son muchas fracturas? Actualmente es el Dr. Frank Rauch que va a hablar ahora durante la sesión de hoy. Pero primero vamos a presentarles a un miembro de la junta directiva de OEF de Jacinta White. Gracias, Michael. Buenas tardes a todos. Gracias. ¿Dónde estén en el mundo mañana o tarde? Puede ser en la noche. ¿Dónde esté? Es increíble. Mi nombre es Jacinta White. Como dijo Mike, soy muy orgullosa de ser miembro de la junta directiva y también soy la presidenta de la OEF de Canadá. Estoy muy agradecida de ser parte de esta conferencia en las dos partes. Esta tarde quiero darle la bienvenida al grupo de pediatría como una madre que tiene un niño en esta edad. Entonces, esta parte de esta tarde les va a dar información, acceso a los expertos, hacer las preguntas que están en su mente. La sesión de hoy se divide en tres componentes y voy a presentarles a cada uno de ellos. Y luego vamos a tener una sesión, vamos a tener un panel de expertos para preguntas y respuestas. Durante el cual vamos a contestar las preguntas. Finalmente, como dijo Michael, es increíble tener la tecnología. El hospital de Shriners, del hospital de Canadá, han dado mucha contribución a la comunidad de OEF y también es uno de los colaboradores de esa conferencia. No hubiéramos podido hacerlo si el grupo de Montreal. Entonces, sin más esperar, vamos a presentar al doctor Roch, que va a estar, él tiene liderazgo la primera sesión. El doctor Roch va a hablar sobre el resumen médico. Él tiene mucha experiencia con OEF, es profesor de pediátricas en el hospital de Shriners. Perdón, pero tenemos dificultades técnicas, no podemos oír a la persona que está hablando. Él ha identificado muchas causas de la genética de las enfermedades de OEF en los niños en cuanto a OEF. Él es nuestro primer presentador y luego será seguido por el doctor Jennifer Anzon, que estará hablando de las preocupaciones de la ortopedia de hoy. Y también otra persona, una participante eminenta, la profesora que es doctora de la web, de codirectora del programa de Oestrogénesis Imperfecta. Y también está en la facultad de OEF de la serie de presentaciones. De nuevo tenemos problemas. Ella es directora en el centro de Cincinnati y desarrollando discapacidades. Tiene un doctorado en psicología clínica. Sus áreas de interés son investigación, ser padre con una discapacidad, abogacía. Ella ha hecho investigaciones y es parte de la comunidad de OEF y tiene OEF y ella misma. Es increíble tener la experiencia de ella. Después de los tres presentadores, vamos a abrir, como dijimos a Michael, tenemos otro grupo de doctores eminentes que van a estar con nosotros para este panel. Y estos son los mejores de los mejores. Entonces, si tiene muchas preguntas, se las van a contestar. Vamos en el panel con el doctor Holly Chaney. Es asistente de profesor de pediatras en George Washington, en la Escuela de Medicina. Doctor Chaney es el vicepresidente de medicina pulmonaria en el Hospital Nacional de Niños. También el doctor Giammarani, que no es nuevo para OEF, que ella es un experto del estudiante en el Instituto para Investigación de Ostrogenesis Imperfecta. Les pedimos disculpas, pero no podemos entender el video de la presentadora en este momento. Finalmente, muchas personas, todo el mundo debe estar interesado porque tenemos lo mejor y lo mejor. Doctor Giammaris, que está identificado con pediátricos y también en la clínica de OEF en Omaha, Nebraska. Y se especializa en las extremidades inferiores. Yo espero que no se me haya olvidado algo. ¿Crees un número increíble de personas? Les agradecemos porque pueden contribuir con la comunidad de OEF. Porque sin ellos no hubiéramos tenido la calidad de vida para nuestros hijos y para nuestra familia. Entonces, de parte de nosotros, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Podemos empezar y pasárselo a Frank para que nos lleve a la primera presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la introducción y gracias a todos por estar en esta sesión. Bueno, voy a compartir mi presentación. Perdón, estoy tratando de empezarla aquí. Me pidieron que hablaras sobre los tratamientos médicos de OE. Perdón, Dr. Ralph, interrumpirlo. Le están pidiendo, están tratando de... Cuando hablamos entonces de... Es importante ver que hay varios problemas con... De OEF, con los huesos. El primero es la parte de cuánto hueso hay y la densidad del hueso. Y también la calidad de ese hueso. Que eso es un poquito más difícil de evaluar. Porque todas las medidas que tenemos son difíciles de ver con eso. Pero está también importante ver que el tratamiento que tenemos en este momento es... Incrementa el hueso, pero no incrementa la calidad. La próxima consideración es... También es los cambios en la forma del hueso. Como vemos mucho, particularmente en OE severa, en bebés, que son... Nacen con deformidades en el fímero. Y esas deformidades... Porque si el hueso no está... No es recto, el tratamiento médico no puede hacer mucho. Entonces, ese tipo de problemas sería intervención cirúrgica. Entonces, cuando hablamos de tratamientos médicos, los tipos de medicina que están ahora en este momento disponibles, se usan en muchos lugares. Muchos fosfonatos que se usan para tratar a personas de OE. Y la mayoría de los centros dan formas de intervención, por intervención, vías intervenosas. Pero eso depende del país donde se está practicando. Lo que tienen en común es cómo trabajan en principio. Entonces, los fosfonatos, cuando se le dan como una infusión o una píldora, entran a la sangre y de ahí se adhieren al mineral del hueso. Se alinean y entonces las células los absorben. Esas células se llaman la osteoclast. Y ellas son las que contienen el fosfonato. Y así es como el fosfonato entra a esas células. Una vez que las llevan a la célula, entonces se activan. Esto les puede enseñar eso. Aquí es donde está la cédula. Se está saliendo del hueso. Eso es el principio de cómo funciona el bifosfonato. Los efectos de eso es que una vez que se quita la parte de ese hueso, pero todavía hay formación del hueso, especialmente en niños. Hay mucha formación de los niños que va cuando da crecimiento. Y eso, el número de hueso incrementa con los años. Entonces, esa incrementación puede hacer que se intensifique con la densidad del hueso. Y como pueden ver aquí en la parte izquierda, puede ver que, como es que lo vemos con la máquina, primero se ve la densidad del hueso para manera clínica. Como pueden ver los números, en la parte derecha de la foto puede ver la densidad del hueso, cómo cambia cuando empiezan el tratamiento, cuando empezaron con los bifosfonatos. La parte gris dice que el rango depende de la edad. Y aquí ve varios pacientes que empezaron los tratamientos en diferentes, es la edad cuando empezaron el tratamiento y la intensidad del hueso que incrementó. Mientras tanto, tenemos que tratar como 400 niños con OI en densidad del hueso y eso siempre se ha subido en todos esos niños. Entonces, eso es bastante consistente en nuestra investigación. Entonces, eso mide la parte del tiempo corto y puede ver cómo continúa con los años. Luego vemos los efectos a largo tiempo. Entonces, cuando tenemos fosfonatos a los niños desde temprano, cuando son, digamos, niños pequeños o bebés, y los continúan dando el efecto del tratamiento durante los años en crecimiento. Y luego vuelven a ver al final del periodo de crecimiento y cómo se están viendo el resto de los huesos. Aquí tenemos dos ejemplos de rayos X. Esos son dos pacientes que empezaron los tratamientos casi a los cuatro años en la izquierda. Y aquí ese paciente empezó cuando era un bebé de varios, unos meses, en la parte de derecha. El primero, cuando ve el rayos X aquí al principio del tratamiento y a la parte de la derecha está el rayos X cuando seguía el tratamiento. Y como ven estos niños, en ese momento se podía ver donde cuando los niños estaban recibiendo el tratamiento y el crecimiento, les ayudó a cambiar la curvatura. Eso es un efecto que solamente se ve en niños, por supuesto, porque ven que eso va a cambiar el efecto, con el efecto de los niños. Eso es algo que no se puede ver en adultos. Entonces, tuvimos, tenemos un estudio donde los niños empezaron antes del primer cumpleaños y continuó hasta que terminaran de crecer y muchos de ellos hubo bastante mejoría con el tiempo. Entonces, los efectos de los niños, de las personas con los huesos largos no es tan dramático. Aquí hay una observación de un estudio japonés. Aquí puede ver donde estaban antes y después cuando empezó el tratamiento y pueden ver los, aquí las rayitas donde tenía menos fracturas. Y muchos, se han hecho muchos estudios donde han demostrado observaciones similares antes y después de empezar el tratamiento y usualmente el número de las fracturas ha bajado en 40 o 50 por ciento. Pero todavía significa que esos niños todavía tienen muchas fracturas. y también demuestra que el primer dispositivo que desde la tibia, algunas facturas no se puede, no se puede quitar con ningún tratamiento porque tiene que ver con la deformidad del hueso o las fuerzas donde el hueso necesita cirugía en vez de medicamento. Ok, entonces esto es el tratamiento de fosfosonatos. Definitivamente hay mucho campo para avanzar en tratamiento de fosfosonatos y por eso es que hay muchos estudios en eso para encontrar nuevos medicamentos para tratar OI. Y uno de ellos, la más avanzada de los tipos de medicamento ha sido, se está probando y se está estudiando, es de no soba. O se llama Prolia también en la farmacia. Repetí el fosfosonatos para compararlo en esa parte de la izquierda y en la parte de la derecha, esa de no soma, cómo trabaja ese medicamento. Como dije antes, el fosfosonato se pega al hueso por mucho tiempo. Entonces tiene un efecto por muchos años. pero en el denosumab está basado en un anticuerpo que se inyecta y el anticuerpo se conecta al osteoplast, pero en un periodo más corto que la fosfosonata, porque una vez que el anticuerpo sale de la circulación, ya no hay más efecto del medicamento. En los adultos, cada seis meses hay que hacerlo, porque los anticuerpos duran en el cuerpo por lo menos seis meses. En niños es un poquito menos claro cuánto es activo ese medicamento. Entonces hay un estudio temprano que estamos haciendo de hace cinco años, donde le dieron denosumab a los niños con OI. En la parte izquierda aquí, ustedes ven la densidad de los huesos en ese paciente y en la derecha puede ver una medida bioquímica de la actividad del medicamento. Inicialmente, primero es leve y después se le dio la inyección de denosumab. Puede ver que en tres semanas y ocho semanas, las líneas subieron en la mayoría de los pacientes, significando que hay actividad, ya está volviendo la actividad del hueso. Entonces la duración es mucho más corta que en los adultos cuando se trata de los niños. Y eso puede ser un problema, como vimos en algunos pacientes que tratamos aquí con denosumab. Entonces aquí puede ver los efectos de absorción de cuando vemos denosumab. Es indicado por esas rayas. Eso sí, parece que sube el hueso cuando vinieron a una inyección al hospital. Pero en la parte baja es cuando empieza a decrementar después de unas semanas, porque los efectos no eran suficientes para mantener la entidad del hueso elevado. Eso es el problema con este medicamento. Entonces no sabemos en los niños cuánto va a durar el efecto en los niños. Entonces, un estudio más formal con más población todavía está pasando en ese momento. Entonces no tenemos conclusiones. Otro tipo de tratamiento está basado en un tipo de droga que se llama anti-esclerosin. Es un anticuerpo, es una proteína que todos formamos en los huesos y esa proteína baja la formación de los huesos. Entonces cuando lo ponemos un anticuerpo, eso hace que se aumente la formación. Hay un estudio que dice que se publicó hace unos años que ve la formación que aparece aquí, el PNP sube después de algunas inyecciones de este medicamento y al mismo tiempo la absorción, que se llama CTX en la parte de abajo, está bajando. Estos pacientes también tenían un incremento en densidad del hueso, pero esos son unos estudios de corto tiempo. Hay un estudio que es el más largo con este medicamento, pero terminó recientemente y no tenemos ninguna publicación sobre los efectos todavía. Entonces, esos son los dos nuevos medicamentos que quería mencionar y finalmente quería mencionarles que muchas personas están trabajando en OI en nuestro hospital y muchas colaboraciones afuera del hospital de Shiners y algunos de los nombres están aquí. Entonces, muchas gracias por su participación. Gracias, doctor Rauch. Gracias, doctor Rauch. De nuevo veo muchas preguntas. Doctor Rauch, ¿me escucha? Gracias. Ahora pasamos al doctor Franzón que va a hablar de tratamientos ortopédicos. Y ahí están ya los diapositivos. Muy bien, excelente. Hola, saludos desde Wimitan Delaware para toda la comunidad OI al alrededor del mundo y un agradecimiento fuerte a la Fundación OI para esta conferencia virtual. Hoy voy a hablar sobre los aspectos ortopédicos de cuidado de cuidado OI. Lo que hemos cubierto hasta aquí durante lo que he hablado, doctor Rauch, es crítico lo que es el OI, que hay un rango muy amplio de severidad y hemos hablado del manejo médico. Esto es muy importante para mi presentación. El cuidado ortopédico no sucede en una burbuja y la optimización del salud del hueso es importante para optimizar los resultados. Entonces, nuestros resultados y éxitos dependen del manejo médico optimizado, nutrición, niveles de vitamina D, ejercicio y monitoramiento de la densidad ósea. No podemos enfatizar lo suficiente a la conexión entre la fuerza muscular y de los huesos. Hay un relacionamiento directo entre ellos. Esto es muy importante, tener un elemento de ejercicio seguro, rutinario para cuidar los huesos. Creemos fuertemente que hay cosas que casi todo el mundo con el OI, no importa la severidad, para aumentar su actividad, eso es muy importante para su cuidado. Como yo le veo esto, lo que voy a hablar es la punta del tímpano. Para hablar en 10 minutos, solo podemos tocar unos pocos tópicos. Cada uno, cuatro tópicos, podríamos hablar por una hora, pero no lo vamos a sujetar a eso. Y queremos dar el tiempo máximo a ustedes para hacer sus preguntas. En términos de las manifestaciones ortopédicas, de OI hay muchos. Esta no es la lista completa, pero voy a revisar algunas de las condiciones que tratamos más comúnmente para los que tenemos interés en OI. Y vamos de cabeza hasta los pies para conversar sobre cada uno. Inicialmente, a la base del cráneo, donde la cabeza se conecta con la columna, hay algo que se llama imaginación vacilar que puede progresar con el tiempo, sobre todo con las personas con condiciones severas, que la columna cervical que entra en la zona donde vive el cerebro. Eso sucede a través del tiempo, como se ve aquí. Y si es un síntoma, podría requerir de intervención quirúrgica. Y colaboramos con nuestros colegas de cirugía. Ahora, hablando de las deformaciones de la columna, escoliosis es la curvatura que es en tres dimensiones. Esta deformación de la columna y este puede requerir una instrumentación o fusión espinal, como se ve aquí. Viéndole a la columna del lado, tenemos lo que se ve en la primero o el opuesto para atrás. Y los dos requieren de atención y monitoreo ortopédico. Ahora, las extremidades superiores hay la deformidad que puede interferir con el funcionamiento y fracturas son un enfoque significativo de nuestro cuidado. El codo tiene un par de condiciones que requieren de una mención específica. Una de esas son fracturas o el crano, que son fracturas que suceden entre los adolescentes. Yo muestro los tres casos porque este es muy común para estos tres jóvenes. En una semana se presentaron los tres por ese músculo tríceps. Estas fracturas se ven y requieren muchas veces de intervención quirúrgica para juntar las piezas, como se ve aquí. Otra condición en el codo es que tenemos la luxación de la cabeza del radio, como ven aquí, uno de los en el antebrazo o uno de estos huesos en el hombro. Y este paciente aquí a la derecha gradualmente tienen un movimiento de esa cabeza radial y no está bien alineado con la parte inferior del hueso húmero porque afecta la moción del codo y crea dolor que puede afectar al funcionamiento. Con las personas de tipo 5 es más común y también sucede en personas con otro tipo de OI. en la parte inferior de la columna donde entramos al sacro hay una condición de espándalos de estesis que es muy común que haya movimiento en la columna lombar que se mueve aquí, como se muestra, y eso hay que hacer un movimiento fuerte a través del tiempo. En cuanto al pelvis hay una condición que se llama protrusio acetabular que es muy común en las personas con tipo severo de OI, pero se ve en todos los tipos de OI. Y esto es donde la cabeza femoral al comienzo que entra dentro del pelvis. Eso es progresivo a través del tiempo. Y se ve en este modelo de tres dimensiones. ¿Por qué es significativo esto clínicamente? Que también afecta la moción de las caderas. Puede producir dolor y puede conducir a la fractura del cuello de la fémura. Otra condición se llama coxa vera cerca de las caderas y es una deformidad progresiva en el fémur donde forma un ángulo derecho a través del tiempo que puede afectar el movimiento y la forma de caminar en las extremidades inferiores. De nuevo, deformidades que interfieren con la función, las fracturas, es un enfoque principal de nuestro cuidado. como cirujanos ortopédicos tenemos pacientes con diferencias de tamaño de las piernas, uno más largo que otros o cosas que no están bien alineados. Aquí a la izquierda se golpean las rodillas que se llama el virus como se ve en la foto a la derecha. En los tobillos y los pies también hay que prestarles atención. Muchos de los pacientes con OI tienen una deformidad valgus como se ve en esta fotografía clínica y los rayos X. Para los niños que todavía están creciendo tenemos un procedimiento quirúrgico que puede ayudar a esta deformidad. Ahora, para los planos, esto es muy común con OI y tiene un rango de severidad. Es importante saber que el tratamiento si se necesita para estas deformidades del pie con OI es muy individualizado. Se trata de un caso para otro. Ahora que hemos revisado las condiciones más comunes en términos de la parte ortopédica, vamos a volver a las metas para tratamiento ortopédico. Nuestra meta es de maximizar la función para cada niño o para cada paciencia y hacer que logren sus metas de desarrollo para que estén cerca a su grupo de pares entre los niños y reducir las deformidades y sus fracturas. Pienso en este cuidado de OI en tres fases diferentes. El primero es el monitoramiento o preventivo que es una visita de rutina generalmente anual que se hace con un equipo multidisciplinario. se revisa el cuidado ocupacional físico para maximizar el funcionamiento y movilidad de cada paciente y también otras opciones para sentarse bien, la densidad de los huesos, monitoramiento de problemas con las columnas, con la forma de caminar a través del tiempo y un énfasis sobre la calidad de vida. Como mencionó el doctor Tosi en su presentación más antes, es un elemento crítico para establecer la línea de base de cada paciente durante estas visitas de monitoramiento de rutina. Otro aspecto de esto es el cuidado de fracturas. Por suerte, la mayoría con los niños que no tienen, que tienen OI, no son intervenciones de operación. Estamos hablando de hacer tablillado. Cada familia tiene estos kits de tablillado y esto puede interferir con el crecimiento del niño. Este es un concepto importante de evitar un tiempo prolongado de inmovilización para inmovilizar un tiempo mínimo para sanar la fracción para que no se dé ese ciclo de fracturas. Si lo inmoviliza, eso puede, puede dejar que el niño tenga fracturas repetidas. Para los niños, bebés recién nacidos, a veces una tela de algodón da estabilidad suficiente para que se desarrolle el callo. Para una conversación más a profundidad sobre este tema, yo lo dirijo a esta caja de herramientas en el sitio web. Este es un ejemplo de una fractura en el húmero que fue tratado sin cirugía. Hoy en día con Zoom y diferentes formas de interactuar con pacientes en diferentes localidades podemos ayudar con esto sin que la familia tenga que viajar. Y esto es importante para el cuidado, sobre todo durante la pandemia. Este es un ejemplo de una fractura de fémur en una niña de 18 meses que ocurrió y se sanó muy bien sin cirugía hasta que cuando tuviera cinco años se fracturó el hueso en el mismo lugar. Cuando estaba jugando la niña y por la edad distinta y el tipo diferente de fractura, decidimos tratar esto con una intervención de varilla. Esto llega a la última fase que son cuidados quirúrgicos. La pregunta importante para los niños cuando introducir rodillas o varillas en las piernas o brazos. Es una pregunta importante. Como lo miramos, no hay una edad mínima para actuar, pero depende de la deformidad de los huesos largos que interfiere con la función o si la fractura se repite en un solo hueso o las fracturas se sanan con deformidad y que no se unen. En cuanto a las extremidades superiores, si se interfiere con la función, esto es crítico y también es importante darse cuenta que antes de estos procedimientos quirúrgicos hay que optimizar la calidad del hueso y la meta es estabilizar y alinear. Este es un niño de dos años con deformidades progresivas y fracturas recorrentes en los dos fémores que hizo las varillas en ambos fémores con varillas telescópicas. Se sanó bien y a las seis semanas se pudo caminar de nuevo. Hay diferentes varillas. Este es telescópico. Este es fácil de rot que está anclado en cada extremo del hueso y se crece a medida que crece el hueso. Hay otros con roscas como estos dos que entran a rosca a un extremo de uno de los huesos pero no es telescópico y no crece con el crecimiento del hueso y hay otros que no son telescópicos ni tengan roscas que se usan en los huesos más pequeños del antebrazo. Este tipo de varilla depende de varios factores del tamaño del hueso, la personalidad o calidad del hueso y la edad del paciente. Es algo que se habla con su cirujano. Este es un ejemplo de una varilla telescópica que está anclado al lado superior e inferior y ven que con el tiempo por cuatro años de crecimiento cada componente se quedó anclado pero aumentó con el crecimiento así que la junta salió de la parte inferior hasta la parte del medio. Eso es para establecer o estabilizar el hueso en toda su longitud. Ahora, estas varillas no se comportan bien siempre o funcionan perfectamente y reconocemos esto. Este es un ejemplo donde la varilla tuvo el hueso crecer encima y este aquí no se mantuvo fijo en la parte de la rodilla del fémur. Está funcionando pero hay que reconocer que las varillas telescópicas no funcionan perfectamente en el hueso de OI. De eso tienen problemas. Pueden doblarse, pueden partirse, hasta pueden mudarse del lugar como se ve aquí donde se abre, no se sana correctamente y si es una varilla demasiado grande el hueso puede desaparecer y esto se llama transferencia de cargos. Bueno, seguimos trabajando para mejorar estas opciones de tratamiento más allá de lo que estoy hablando hoy pero agradecemos sus preguntas sobre estos tópicos. y el último pensamiento sobre el aspecto quirúrgica es que este procedimiento es un pedazo pequeño de la experiencia del niño, de su curación, su tratamiento, de tener un equipo perioperativo de personas que conocen bien, están cómodos con personas con OI, la parte de anestesia, de cómo manejar el dolor y ayudar a los niños pasar este proceso quirúrgico y que tengan otras capacidades en cuanto a terapia física, acuaterapia, con acceso a piscinas y se necesita un equipo multidisciplinario para guiar a cada niño por la experiencia quirúrgica y con eso quiero agradecer a nuestro equipo aquí y agradecerles a todos por su tiempo y atención estamos ansiosos de responder a sus preguntas y si no alcanzamos a su pregunta en el tiempo disponible, por favor contáctenos directamente, gracias. Doctora Franzón, gracias, fue excelente. Me encanta ese último diapositivo con los animales y estamos reconociendo. Bueno, quiero presentar a la doctora Karen Ayers que va a hablar sobre el desarrollo psicosocial de los niños con O.I., doctora Ayers. Gracias, Michael. Y gracias, doctor Franzón. Voy a abordar esto de la misma forma, este metáforo de tímpano relacionado con la salud mental y psicosocial en los niños y adolescentes. En la mayor parte de mi tiempo en estrategias, recomendaciones y me estoy contento con recibir sus preguntas. Después, también voy a poner un enlace a mis diapositivas en el chat por si quieren tenerlas acceso. Después, eso yo, yo tengo tipo 5. O.I., yo utilizo la silla de ruedas a tiempo completo. Lo que quiero mencionar es que profesionalmente soy director asociado de UCEDD en Cincinnati y si usted vive en los Estados Unidos o cualquier territorio de Estados Unidos, tiene por lo menos un UCEDD por estado. Muchas familias de niños con O.I. no se dan cuenta de que califican como una discapacidad de desarrollo y ya pueden tener acceso a este recurso. También quiero resaltar que el último otoño comenzamos con un laboratorio que usted tiene un niño o un adolescente interesado en psicología, se pueden entrar con nosotros. Tenemos muchos investigadores con O.I., pero queremos siempre adicionar otros investigadores. El día de hoy quiero ver algunos temas sobre aspectos psicosociales para niños adolescentes y sus familias para hacer un resumen de investigaciones en esta área y estrategias para responder a resiliencia entre los miembros de su familia. Bueno, ¿qué nos dice la investigación sobre salud mental? O.I. me alegro ver que hay un aumento en los últimos 10 años sobre un enfoque sobre aspectos psicosociales y no médicos sobre O.I. Y una revisión sistemática es muy interesante que mira estudios múltiples y tenemos con muestras pequeñas hay 25 a 30, pero una revisión sistemática nos permite ver varios temas. Entonces, nos da una visión más amplia y algunos temas que sobresalen que quería resaltar hoy son temas que se han mantenido durante los años, estereotipos de alta inteligencia y personalidad eufórica. Hay unas recomendaciones que hemos visto desde estudios vienen de unas citaciones que han salido de estos estudios, así que a veces uno ve un enfoque sobre actividades académicas en lugar de actividades físicas, pero esto no es algo necesariamente positivo o negativo, pero es una forma de ver la fortaleza del niño, pero también puede ser un problema de no considerar las actividades físicas que sean opciones para el niño. A veces actor dice que puede ser un desafío ver actividades que pueden ser apropiadas para el niño, pero siempre se encuentra. Otro punto quería resaltar es algo que se refuerza y se enfatiza a las personas con niños con OI y es una respuesta a las expectativas de los padres. Lo digo de forma de cautela, niños a veces sienten que necesitan tener permiso para sentirse tristes o tener iras. Esas son respuestas típicas cuando hay fracturas dolorosas, pero eso de reforzar al niño siempre por ser tan fuerte, la impresión de que no se puede sentir mal o triste, pero hay que mencionar que sí se puede sentir triste, que hay que ser fuerte y también tener miedo, ser fuerte y también sentirse triste. Esa es una recomendación que tenemos y vemos a través de todos esos estudios. Hay mucha ansiedad, se encuentra pero poco apoyo psicosocial. Yo, por ejemplo, tengo tres niños, uno de mis hijos tiene discapacidad. Yo sé que estoy abrumado por todas las terapias, citas médicas. Lo que vimos es que el por qué hay personas con ansiedad entre los niños pero que no reciben los servicios es que porque ya están recibiendo muchas terapias y muchos servicios pero por favor cuiden este asunto de la ansiedad y cómo pueden responder a la ansiedad. Ahora, con la salud, la salud se puede ayudar a cumplir con estas citas. ahora dolor, miedo, isolamiento, todo esto se puede combinar y eso es una tormenta perfecta para los niños. Y quiero enfocar esta idea de resiliencia que los niños necesitan el apoyo de sus padres, tanto los padres como los niños y vemos que los niños sí pueden aprender nuevas capacidades y eso se ve a través de los años con pacientes con OI. Ahora, esta tormenta perfecta para sufrir ansiedad, hay muchas sensaciones de dolor, otras sensaciones corporales que se siente y hay una énfasis sobre precauciones. Ahora, sobre la trauma médica, hay interés cada vez mayor en nuestro campo, pero es muy común para muchos adultos con OI que resulta de un olor, por ejemplo, que les acordar de algo o algún sonido que parece algo que se escucharon en el hospital. Puede ser una experiencia que da miedo o nos causa alguna trauma. Si ve instancias de eso durante los tratamientos o con los médicos, por favor, hable con un psicólogo o pediatra o otro miembro de su grupo médico para reducir esa cantidad de trauma. Una nota sobre dolor. Esto podría ser una sucesión exclusiva de la relación entre dolor y funcionamiento social. Obviamente, hay dolor agudo y dolor crónico, crónico. Estoy interesado en el estigma relacionado con el dolor. Si los síntomas no se pueden verificar, se siente que hay una fractura, pero no se puede comprobar por rayos X, por ejemplo. Y muchos tienen la experiencia donde el médico entra al cuarto y dice, ah, bueno, si noticias, no hay fractura, pero yo le voy a decir como la persona que siente una fractura, oye, esa noticia no es necesariamente tan buena. Ese puede ser un estigma sobre todo para adolescentes. Entonces, una estrategia es para responder a la ansiedad y eso es como una muscula, la resiliencia. Ese currículum MindUp está disponible en Amazon para cada edad. Algunas escuelas tienen ese currículum para todos los estudiantes. Así no es específico para una discapacidad u otra, pero tienen ejercicios para ayudar a ustedes o a sus papás, por ejemplo. Y puede abrir un diálogo sobre estrategias para respuestas, lo que sienten, la incertidumbre que tienen. A veces los niños hacen preguntas repetitivas. ¿Qué vamos a hacer a día de hoy? Así que a veces un programa visual puede ayudar con eso. Así que para un niño preescolar con imágenes o un icono que se ve en el teléfono para un niño mayor que da un visual para lo que se espera durante el día y demostrarles a los niños y hacen la pregunta repetitiva. Los modelos para los niños son importantes. Es esencial tener esta abogacía, autoabogacía y abogacía entre pares. ¿Qué quiere para cenar? A veces nos dicen a nosotros ¿qué quiere ella para comer? O en la oficina del médico. Se sucede eso también. Entonces, enfocamos la interdependencia, no independencia. Todos necesitamos ayuda aunque tengamos discapacidad. Mira, todos tenemos la misma vida. si tengo discapacidad o no. Vea lo que uno puede hacer solo, pero si no, ¿en qué puede depender de otras personas? Otra estrategia que quiero mencionar es reemplazar ese término de tengo cuidado con cómo resolver el problema. Por ejemplo, usted como yo, como papá, ya se cansaron de decir, tenga cuidado. Si repetimos las cosas, eso ya no funciona, no es efectiva. Pero también agregar estos tres capacidades ayuda al niño a reducir tal vez fracturas accidentales. Por ejemplo, agregar algo específico. Si un niño está trepando algo, decirle, mira, observa eso. Esa silla podría caerse. ¿Cómo podemos sujetarlo? Necesita mi ayuda. Preguntarle si quieren aprobar algo. ¿Cómo podemos hacerlo de forma segura? No decir, tenga cuidado. Otra forma es, por ejemplo, mirar, por ejemplo, si yo estoy buscando un dentista y estoy repasando, viendo los parqueos, o tiene muchos problemas de parqueo. Por ejemplo, decir, si no ve que el piso está mojado, está brilloso, vamos a caminar por otro lado. o si está planificando una actividad nueva para la familia, pueden ir a YouTube. Es un elemento excelente donde pueden ver videos sobre el tema para ver qué vamos a esperar. Varias familias han utilizado eso para ver si las cosas hay en Disneylandia pueden ser para ellos. Y finalmente, cómo resolver problemas con conceptos, ejemplos de cómo resolver sus problemas y cómo hacerlo de forma segura. Finalmente, no pasar por alto ese impacto sobre discriminación contra personas con discapacidad. Mira, cuando su niño se hace adulto, es mucho más común que sus desafíos van a ser globales para un adulto con discapacidad. Así que, es importante ampliar su vista. Entonces, este hashtag o ePride es un lugar de ver donde hay personas que están construyendo orgullo en su situación. Uso esta imagen para describir esa discriminación contra discapacitados. A veces es muy obvio. Estuvimos una vez de vacaciones de una persona que mi esposo quería llevar a mi hija y decían que bueno, no puede montar esto porque no puede caminar. Eso fue muy explícito una discriminación porque se puede ver el humo pero a medida que se vaya más lejos el humo no lo puede ver tanto pero impacta su vida. Eso me parece a mí esa discriminación. Por eso me gusta esta metáfora porque todo lo respiramos no solamente las personas con OI. es un trabajo que hay que repetir que mi vida sí tiene valor y aunque tenga esta enfermedad en la sociedad puede contarnos otras cosas. Entonces estoy disponible para responder sus preguntas. Aquí está mi email, mi Twitter. Puede contactarme después de este evento también. Gracias. Bueno. 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 Entonces para todos que están en la llamada vamos a tener una transición para un periodo de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor mantenga su micrófono en silencio para poder ver las preguntas primeros cuando recibimos hemos recibido bastantes vamos a tratar de organizarlos en categorías además de los excelentes presentadores que tuvimos tenemos otros panelistas que van a contribuir también entonces pueden ver otros nombres o caras que van a aparecer. Quiero empezar con algunas preguntas sobre bifosforosatos porque entraron desde el registro una de las preguntas estamos viendo es cuáles son los efectos de largo tiempo de bifosfonatos bifosfonatos buenos y malos no sé en años pero digamos décadas si tenemos esa información es para mí si usted empieza gracias bueno yo diría las muchas cosas que se han estado hablando con bifosfonatos es en términos efectos secundarios pero lo que hemos observado en pacientes es muy poco tengo que decir entonces las cosas que hemos estado hablando es de la de la mandíbula hemos visto muchos artículos sobre estos que por ejemplo cuando cuando se le saca un diente de una persona con un tratamiento de bifosfonato no se le no se le cura bien el hueco que se queda eso se ha observado en personas que han tenido que han tenido bifosfonatos con cáncer pero no en personas que tienen bifosfonatos por hoy pero si pasa en algún momento otras cosas que se han hablado es las personas con bifosfonatos pueden tener fracturas inusuales se ha reportado en personas que tienen osteoporosis después de la penopausa y en hoy lo que se llama inusuales fracturas inusuales personas con osteoporosis usualmente son muy típicas es difícil decir si usted tuvo una fractura porque los bifosfonatos o por el bifosfonato yo creo puede ser por tomar bifosfonatos esos dos tipos grandes de efectos secundarios que se han estado hablando en la literatura médica pero no estamos convencidos que es que es todo muy bien gracias alguien más le gusta comentar en eso antes de ir a la próxima pregunta si a mí me gusta decir a otro pensamiento los bifosfonatos en el mundo de pediatras no solo se usan en niños con oí también se usa también en niños con problemas renales y en otras condiciones en que los niños se les da hay que darle muchos esteroides y por eso tiene los huesos un poco débiles y uno de los aspectos de de una de la parte negativa de bosfonatos es si llega a el estado de un hueso dinámico eso quiere decir que las células han sido tan deactivadas como el doctor enseñó la clase autoclase donde donde el hueso llevaba el bifosfonato y dice oh el clácer se le fue pero autoclase y autoclase se comunican y se influenzan entonces en el tiempo extendido tiene un estatus de la reducción de la reducción de micro reparación y yo creo que no hay ningún medicamento que es perfecto es como siempre hay dos lados de la moneda no se puede dividir la moneda en el medio esos tipos de cosas van a ser siempre entresivos al tipo de medicamento que incluye bifosfonatos que se llama antireceptivos y es mi esperanza y en la evidencia de estudios para adultos y animales que las las drogas nuevas perdón se le fue el audio las hemos estudiado de modelos de ratones pero tienen un diferente mecanismo de estimular la formación del hueso puede ser que se pueda evitar ese problema con antiresortivos gracias doctor marini algún otro comentario antes de moverme a la otra pregunta en esa nota doctor marina tenemos muchas preguntas en los comentarios sobre ante tratamientos antestroites preguntas como cuáles estatus en esto y otros sabemos el nivel relativo de cuáles son los riesgos con estos tratamientos puede abrir hablar sobre eso un poquito en el estatus yo creo que hay dos compañías diferentes que tienen anticuerpos de antes clorostia que están llevando a pruebas de pediatras han tenido mucho cuidado entrar a estudios de pediatría porque es un factor en favor a ellos pero también tenemos que entrar a esos estudios y para esos estudios yo creo que va a ser importante considerar si la administración simultánea de un bisforfonato con eso ante el resort receptivo podría podría esconder los efectos positivos de la estimulación de los medicamentos que son estimulantes para el hueso y un argumento muy sólido puede ser para las personas ya sea las personas que las personas que entran en este tipo de estudio como jóvenes que han estado que no han tenido bisforfonatos por muchos tiempos digamos años o que no han sido expuestos a bisforfonatos yo no creo que sea no creo que es que es malo sugerir que dependiendo del tipo y la severidad de hoy esto es una manera razonable de hacerlo pero la parte mala de eso sería como prolia eso es un medicamento de efectos corto no va a tener el efecto de eso como el efecto de bisforfonatos se puede ver la masa del hueso por muchos años después de bisforfonatos después de varios años se descontinúa por dos o tres años a veces más pero eso no va a pasar con los medicamentos que son de actuación corta yo creo que con esa manera de medicamentos hay que es como se tiene un efecto beneficioso de incrementar masa en el hueso por un medicamento estimulatorio se trabaja también en otro nivel es llenar ese eso potencialmente siguiéndolo con una 12 o dos de un tipo de sorte como bisforfonato entonces para que en el tiempo largo puede terminar con varios medicamentos una manera de usar diferentes dos mecanismos para tener el beneficio de los dos ok bien gracias gracias para todos los que siguen poniendo preguntas tenemos muchísimas más que terminar parecido un padre está preguntando sobre qué tratamientos opciones o preventivos para 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 los niños que es severo pero tiene los requerimientos para recibir los tratamientos de biofosfonatos que deberían de considerar hola hola yo soy de el colegio de medicina de beber alguna variedad de cosas que considerar sobre todo muy buena salud de los huesos por ejemplo bastante calcio vitamina D ya sea que sea leche o suplementos ejercicio doctor franzón mencionó brevemente en su buena conversación la importancia de la de la salud del músculo también eso también es importante para mantener el crecimiento del hueso y también dijo que servicios de terapia que es una buena parte de eso terapia física también puede ayudar con mantener el cuerpo erguido también reforzar que los niños pueden hacer algunas cosas que habló de algunas cosas también muy bien recordándoles si el terapeuta físico puede ayudar con esas cosas también cosas que las personas quieren hacer las como las puede hacer de una manera segura muy bien gracias ok ahora quiero parecido más o menos una persona estaba preguntando si hay algún suplemento recomendado para particularmente para niños con o hay leve como vitamina D o calcio eso es clásico es un clásico de una conferencia pero es bueno contestarlo alguien puede hablar sobre hay algunos suplementos básicos que las personas tienen que considerar para sus niños yo creo que de yo creo que de yo creo que de de por parte de un pediatra es increíble que yo sigo hablando de las dos partes de la moneda las caras de las monedas los los padres se preocuparon por por exposición del sol en los niños que los niños prácticamente no salen de las casas sin que les pongan un montón de bloqueador entonces no están teniendo la exposición al sol que necesitan para creer su propia vitamina D y es increíble cuántos niños incluyendo los niños como y cuando medimos la vitamina D realmente está mucho más bajo de lo que debería estar entonces yo creo que deberíamos de tener todas esas cosas son son cosas que tiene un nivel adecuado quiere tener un nivel adecuado de vitamina D y necesitas suplementos pero también podía pasar 20 minutos 20 o 30 minutos afuera sin sin bloqueador todos los días pero muchos de nuestros pacientes están tomando suplementos intermitente mente pero quiere poner vitamina C porque eso es otro factor para muchos enzimas de colágeno de colágeno pero también quiere productos de leche pero no puede empujarlos al extremo porque no todos van a ser que los va a curar Sí, gracias Ok, cada vez de cambiar dirección ahora como usted dijo un anuncio a la audiencia Tengo preguntas que están bien para cirujanos, para el Dr. Ayers y también al Dr. Rao Tenemos también tenemos al Dr. Haasen y él es un pulmonólogo del Hospital Nacional de Niños de Washington y si tienen preguntas de los pulmones ellos son una experta y ella también puede hablar ahí quiero decir que ese es el recurso es aquí si tiene preguntas sobre los pulmones Voy a transicionar a la ortopedia a Dr. Tranzón para la espina dorsal Alguien estaba pensando a que en qué momento se debe considerar la intervención para para esculiosis o es una buena pregunta una de las cosas que yo diría es mucho de la ayuda a la espina dorsal es muy individuo viendo el la alineación de la espina dorsal es importante que es rutina Nosotros estamos monitoreando mínimo anualmente y si y si hay escoliosis o caifosis o scolosis que requiere tratamiento quizás más más frecuentemente La razón por la que digo que están individualizado es porque no hay un número mágico de deformidad que se necesita una intervención específica entonces es un poco controversial en cuanto a hoy pero dependiendo de la severidad también poner también poner soldaduras digamos para verlas cuáles son los niveles de curvaduras curvas que hay pero hay un rango entonces más o menos como 50 grados se ve eso podemos hablar la discusión así tal vez un poquito antes de qué tipo de intervención se necesita entonces de cuánto les queda para crecer qué tan rápido se está progresando la deformidad y qué otros aspectos de salud están afectando como habló Dr. Chene por ejemplo en función pulmonaria pueden ser afectados por deformidades de la espina entonces esto juega en la discusión si se debe hacer cirugía o no o si se discute y cuándo sería un buen tiempo para eso Ok gracias Aquí hay una pregunta y no estoy segura quién puede contestar esto mejor Alguien está preguntando por qué los hospitales no hacen las pruebas hasta que él hasta que la prueba tenga cuatro o cinco años no es demasiado tarde Yo tal vez puedo contestar eso en puede ser depende del tipo de máquina que el hospital tenga algunos lugares que hace no todas son las hacen no todos tienen uso para niños de cierta edad entonces si la máquina no tiene varios valores innovativos la situación tal vez prefiere no ofrecer pruebas porque no puede dar lo que sea un un rango normal en una edad muy muy temprana Interesante gracias Una de las preguntas que tenemos en este momento es otra pregunta es que no estoy segura a quién Alguien está preguntando sobre Hay alguna investigación o información sobre La terapia antimetabolista de osteoporosis y por qué Y también están hablando News about the anti-metabolite therapy for osteoporosis in OI And I think by the group silence I think the answer may unfortunately be no One thing I want to then keep it moving then is And Cara I actually know you I saw you type in a response to this question in the chat but I want to ask you to elaborate it in person here Someone was asking about you know your how you brought up medical trauma and how we can preemptively help minimize You know we sometimes throw throw around the word PTSD or post-traumatic stress disorder But like how do you minimize medical trauma for our children And can you just kind of elaborate on what you answered Yeah so I think It can be unpredictable In terms of when I sometimes think of a lot of our vulnerability or risk to many mental health conditions It's kind of like a cup And you know we come with different levels of that cup being full And we never really know when it's going to overflow And trigger something like PTSD so you might have had you know multiple casts removed and that you've been able to cope with them You know, okay, but for some reason on this particular day It really triggers a lot of anxiety to the point where you feel like you can't breathe and you feel like You know, you feel lightheaded and so but having that kind of vocabulary as early as possible for kids to be able to describe their bodily symptoms And also understanding that our body and our minds are connected And so there really is no such thing as it just being in our head because they're connected So when we're feeling muscle tightness because we're anxious that can also cause us real pain with OI Especially if we have a fracture or you know an injury in the first place So I think the broader that we can widen our emotional vocabulary Entre más podemos abarcar nuestro vocado vocabulario Es el programa que tenemos dentro de los alocientes podemos crear hacer mejor ese Yo creo que una de las cosas hace poco hablé con algunos adultos que me dijeron que el fenómeno que de ellos que notaron que ahora como adultos en algunas partes De su cuerpo, los cuidadores que puede ser a otro niño que tenga OI A veces tiene desencadena por aspectos médicos de otras personas Entonces es bueno saber que eso es muy difícil si usted es un padre que está viendo al niño en estos momentos difíciles O si usted es una persona adulta que está viendo esos problemas Me gusta ser proactivo y tratar de manejar la resiliencia Tengo una pregunta para el doctor Cheney Alguien está preguntando Ya que el riesgo ¿Se puede reducir el riesgo? Sí, yo creo que los niños con hoy no están en grande riesgo de si esa idea es No hay necesario riesgo de prevenirlo ¿Qué es? ¿Cuáles son las siglas? Morte es para niños que están los recién nacidos está más que todo relacionado con los niños que los dejó dormir con muchas almohadas Puede ser que muevan la cabeza y se sufocan O si duermen en una cama con alguien más Y que no creo que eso pueda pasar con hoy Perdón, no se puede escuchar bien el video Gracias Su audio está quedando, no podemos escucharla Se puede quitar el video, eso puede ayudarnos con la calidad Gracias Algunas otras preguntas, gracias Otra pregunta que vimos antes Eso es volviendo a fosfosonatos Estamos brincando aquí un poquito Cuando se escoge entre PAM o SOL ¿Hay un fosfosonatos mejor para ciertos tipos de circunstancias? Por ejemplo, digamos, compresiones de la espina o edad o otras cosas Bueno, empezamos con PAM porque era la primera que estaba Y luego cambiamos cuando estuvo disponible la otra Pero yo no creo que hay una gran diferencia La razón que cambiamos es porque es más fácil de administrar Porque es una infusión simple que dura 45 minutos y se da cada unos 6 meses Llega al hospital más Pero en términos en cuanto a entidad del Yo creo que eso se puede No creo que haya diferencia Sí, estoy de acuerdo con Frank No hay nada publicado científico que haya diferencia entre esos dos agentes Que usted habló Yo he tenido pacientes que han indicado Especialmente esos que en momentos cambiaron de Petumen a Celetumen Que se sentían como Celetrenate no trabajaba también para dolor crónico Para ellos en cuanto a más que el problema Pero puede ser una anécdota, una anécdota nada más Ok, aquí veo una nota, alguien está diciendo que con 5 años de tratamiento de Bisfarfonatos y también más 2 deviaciones estándar ¿Se puede considerar una persona medicada? Yo creo que eso es la importancia de hacer densidad del hueso Porque lo que estamos tratando de prevenir de que se llegue muy alto Por eso se la damos depende de la densidad del hueso Entonces sí, si alguien está de cero es bueno dar el Soletrenate Que es una vez al año Pero en vez de dárselo cada 6 años Se le ajusta el protocolo Depende de cómo esté una vez que entramos al rango Una vez que está ahí, qué hacer Tenemos que ver los resultados Y cómo se ven los huesos en el rayos X Pero ciertamente yo no continuaría La Celetrenate completa En una situación como esa Bueno, gracias Voy a cambiar un poquito a una pregunta de ortopedia Esta persona está preguntando ¿Cuáles son las razones para que las varillas se cambien en los huesos? Típicamente una que se ha movido después de varias semanas después de la cirugía Es una buena pregunta Cuando no tiene nada que está agarrando la varilla Puede ser que se mueva Cuando el huevo más suave es más fácil que se corra Encontramos eso cuando tenemos pacientes que tienen deformidades Porque son tan pequeñas Que lo único que podemos hacer es poner una varilla muy delgadita Depende de la calidad del hueso Pero también nuestra limitación de los implementos que tenemos para huesos muy pequeños también Gracias La próxima pregunta es como Más una pregunta De encuadre Alguien está preguntando ¿Qué restricciones se deben de poner Que pueda hacer El crecimiento de actividad motora Para prevenir deformidad del hueso? Que no tiene que responder Que ser por un daño Ok, voy a tomar esa Como una parte de ortopédico Cuando los niños empiezan a enseñar Que quieren progresar con sus actividad motora Aunque sean severas No los pueden parar Los niños están motivados Y quieren moverse Y lo van a hacer en su propio tiempo Entonces No hay buen resultado En que pueda cambiar su deformidad Si usted tiene una deformidad Especialmente si usted tiene o hay Es moderado o severa Y no va a cambiar Entonces para retrasarlos No va a prevenir los que haya más deformidad también Entonces yo diría que Un punto de vista No recomendaría Ir más despacio con el niño No sé si alguien más tiene alguna Después Sí, yo pienso que es una buena pregunta Muchas veces Como decía Dr. Wallace Que los niños están muy motivados Por cumplir con sus metas Para ver la cantidad de arqueamiento En las fémuris tibias Eso puede coincidir con un aumento de fracturas Pero para nosotros Eso indica De que están El realineamiento O poner una varilla Es el momento de ponerlo Porque el niño está motivado Para caminar Y podemos ayudarle Con esto Entonces a veces Esas fracturas Para tratar de cumplir una meta Es un indicio De que podemos ayudar Con una intervención quirúrgica Eso es importante Y no es necesariamente un problema Enfatizamos Lo que muchos hemos conversado Es mantenerse activo Y como dice Dr. Harris Decirle a alguien que se cuide No es lo mejor Una de las cosas Que también aprendí De mi mentor Autopédico Dr. Cruz Que las fracturas Se van a resolver Pero la falta de desarrollo No Por eso es tan importante Mantener Un nivel de actividad Gracias Alguien está preguntando El tiempo Sobre la barriga Tiene que ser variado Bueno Hay consideraciones diversas Alguien puede referirse a eso Para un niño Bueno De nuevo Como dijo La doctora Sabemos Que Hay Huesos débiles Y también Tono muscular Débil Como se conversó Antes Por el Dr. Cheney Hay que tener cuidado Con tiempo de barriga Y pueden mantener La cabeza elevada Y pueden respirar Normalmente La evaluación De cuando pueden hacerlo Debería hacerse Conjuntamente Con su pediatra O terapista Cuando La fuerza Del cuello Permite Gracias Alguien pregunta Podemos hablar De problemas Cástricos Con pacientes Pediátricos De hoy Y es algo Que la fundación Recibió este tipo De preguntantes Bueno Yo puedo responder Como cirujano Muchos de mis pacientes Tienen Problemas Gástricos Sobre todo Los niños Restreñimiento Es muy común Y es algo Que Nos hemos dado cuenta Con mayor frecuencia Sobre todo Si comienza a preguntar Estamos Notando Y analizando Esto más de cerca Porque estamos agregando Un especialista Gastro En nuestro grupo Porque es un problema Muy común Que vemos Y no sé Si otros Tienen comentarios Sí Un comentario Sobre esto Desde el punto De vista Si están Extrañidos Eso hace Una impresión Sobre diafragma Eso molesta La respiración Y puede dar Reflex Y ese reflex Puede dar pulmonía Y los niños Más pequeños Cuando tiene Ese reflujo Eso puede entrar En sus pulmones Entonces es crucial Que ellos Van al baño Con frecuencia Excelente Gracias Bueno Tenemos varias preguntas Que quedan Entonces Dos Se refieren A nutrición Y uno Específicamente Sobre Amamantar La leche materna Como la mamá Puede aumentar La leche materna O algún sustituto Que se puede recomendar Algún En intervención O puedo decir A la persona Que hizo la pregunta Yo sé Que el doctor Que va a hablar En la sesión De salud materna Es mañana Por la tarde Que podemos Poner el enlace En un par de minutos Y yo sé Que ella puede Responder a esta pregunta Entonces Tenemos información Sobre este tema Pero Sería Más tarde Este fin de semana En otro tópico Alguien pregunta Si el magnesio Ayuda a absorber Calcio En los Huesos ¿Alguien quiere Responder eso? Si el magnesio Ayuda a absorber El calcio Hablando de suplementos No tenemos recomendación Específica Sobre magnesio Y no sé Si hay prueba Buena Que eso Resulta En mejor absorción De calcio Lo que ya Recomendamos Nosotros Es Una cantidad De X De calcio Por día Pero no El magnesio Entonces Realmente No tenemos Recomendación Sobre eso Yo creo Que las pruebas No 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 Están Contundentes Gracias Alguien Acaba de enviar Un mensaje El 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 Se puede Se puede Se puede Colocar El Cast M1 Alguien Escucha De eso No 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 Conozco La persona Que mandó Este mensaje Si quiere Ponerle En el Chat Sobre Sobre Alguien está preguntando Alguien está preguntando sobre la enfermedad Lyme Su niño tipo 1 leve y tiene enfermedad Lyme de una garrapata. ¿Hay alguna recomendación sobre uso de antibiótico de la dosis? ¿Cómo están considerando el tratamiento para eso? ¿Algo específico para OI? Yo le pregunto eso al pediatra porque haga lo que se hace con cualquier otro niño. No creo que hay diferencias si el niño tenga OI cuando tenga enfermedad Lyme. El tratamiento que se da para la enfermedad Lyme puede ser igual para la persona con OI. No digo lo que recomendaría porque yo no sé. No hay contraindicación, ¿no? Sí, eso no cambia el hecho de que la persona tenga OI y no cambia el tratamiento para la enfermedad Lyme. Alguien pregunta, volviendo al tópico, problemas gastrointestinales, estreñimiento. Están preguntando por una persona fuera de los Estados Unidos. Preguntan si el rogo está bien para niños de 6 años o menos. Entonces, mi país no lo recomienda si tiene menos de 2 años, pero láctalos no ayudan mucho. No sé qué es Mocrócol. Doctora Cheney, es Miralax, es el Glicol. Sí, lo usamos en Miralax con los niños y los infantes también. Otra cosa, los infantes responden bien a algunos jugos. Excelente. Alguien preguntaba. Hay una pregunta en el chat. Están preguntando sobre la pregunta, la protección y preocupaciones con los niños que son muy pequeños para tener la vacuna. No sé si alguien quiere comentar. Hay algunos recursos disponibles sobre COVID-19, las vacunas y OI. Yo sé que estas vacunas, a medida que se estudian, se aprueban para niños cada vez menores que la Fundación OI. está dando un seguimiento a esto y estamos preparando las recomendaciones nuevas. No sé si alguien más quiere comentar sobre eso. Sobre protección en caso de COVID-19 y para los niños muy jóvenes para recibir la vacuna. Sí, un comentario. Bueno, por lo menos donde vivo yo, hay personas descuidados para usar mascarillas, incluyendo los niños. Y mi preocupación con los niños no es solo COVID, sino si haya reducido el COVID. Ya vemos más gripes y virus que cuando no usan la mascarilla se enferman de otras cosas. Entonces quiero enfatizar la necesidad de usar la mascarilla. Claro, gracias. Bueno, son unas preguntas adicionales. Uno pregunta, por ejemplo, pregunta si la PLS-3, esa mutación va a ser OI. Parece una pregunta para doctora Mari. La respuesta es no. Perdón. Disculpe, hice algo. No. No. No, la respuesta es no, porque muchas. Es una forma excelente de una forma de osteoporosis. Pero no cuenta con las características de hueso de OI. Si bien es cierto, no hay un juego de cinco o seis características de hueso OI genética que define todos los tipos. Pero sí hay características que cubren la mayor parte de los tipos, en mi opinión. Y se va a dar cuenta que las personas trabajando con PLS-3 lo dicen osteoporosis. A veces lo dicen similar OI. Sí, es una buena causa de osteoporosis, pero no uno OI. Sí, sí veo algunas preguntas sobre hormonas de crecimiento. Los voy a juntar. ¿Alguien quiere compartir sus pensamientos sobre hormonas de crecimiento cuando hay insuficiente crecimiento con pomidormin? No sé qué quiere decir esa pregunta. No sé qué está preguntando. Bueno, voy a hacer una pregunta de seguimiento. Están preguntando sobre una niña de 12 años, pero podemos expandir esta pregunta. ¿Puedo los niños con OI ser tratados con hormonas de crecimiento? Pero sí, sí hay alguna consideración especial. Bueno, en la OI leve hay estudios de Italia donde se hace tratamiento tanto con bisfosfonato y con hormonas de crecimiento. Y en este OI leve parece que se consigue una respuesta positiva combinado. Yo creo que se tiene que ver con el hecho de que hay menos interferencia con la placa de crecimiento en el OI leve. Pero es una consideración cuando está hablando de OI moderado y todavía otra consideración cuando habla de OI severo. Está usado solo y no en el contexto de con uso de bisfosfonato administrado simultáneamente. No hay evidencia fuerte de uso de hormonas de crecimiento en OI severo, pero hay algo de utilidad con OI moderado. Pero no, tampoco en todos los de tipo 4, pero hay algunos factores que se pueden medir que puedan indicar un potencial para el éxito, pero casi tiene que probarlo para un periodo corto o sea seis meses para ver si funciona. Y puedo decir que algunos moderados o severos han dado buena respuesta a estas hormonas y han vuelto a curvas normales de crecimiento. Pero es imposible con pacientes que no están haciendo biopsia de las placas de crecimiento para ver la relación entre la histología y la placa de crecimiento. Es algo que es algo que es algo que todavía he estado en contacto con Andy, que hay que considerar eso de forma con mucha cautela. Tal vez en casos moderada, tal vez en casos moderados y severos o tal vez un ensayo para ver la respuesta. Pero ciertamente si el niño no muestra una respuesta positiva en crecimiento lineal y siguen administrando esa hormona, hay riesgo de empeorar la cosa porque el amor está aumentando. La repetición es que hay que administrarlo con cautela. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Marini. Sí, están preguntando sobre hormonas de crecimiento. El doctor Rauch y su hijo que están analizando los X y patrones de crecimiento en individuos con OI encontraron evidencia. de que hay asuntos de crecimiento que no se relacionan solamente con escoliosis o fracturas repetidas. Hay, como mencionó doctora Marini, hay otro crecimiento anormal de hueso en OI sin tomar en cuenta las fracturas que conduce hacia la baja estatura. Y eso, de nuevo, no típicamente responde bien a la terapia con hormonas de crecimiento. Yo agregaría para los expertos y tal vez los padres de familia saben de esto. Generalmente asociamos, y estos son los misterios de OI, generalmente asociamos con distrofias de corta estatura. Hay algunos tipos de OI, específicamente 7 y 8, donde los complejos hidroxis expresados en el cartelagio y el hueso se ven correctamente como osteocondristrofias. Y pienso que eso no se ha explorado lo suficiente dentro del OI clásico con la baja estatura. No son las fracturas únicamente ni la escoliosis. Hay algo intrínseco en cuanto está en la placa de crecimiento y tras la transición entre la placa de crecimiento y el hueso que todavía no se ha demostrado. Alguien está preguntando y creo que esta es la última pregunta y porque creo que ya alcanzamos a todos. Puedes hablar sobre el riesgo de para los niños de recibir los bisplosbonatos, los que se ponen es intravenosa permanente. El riesgo es de tener una infección sanguínea. Y cuando tenía acceso directamente, entrando directamente a la vena, a la circulación, hay peligro de sepsis, hay una infección sanguínea. Yo diría que podemos administrar a casi nuestros pacientes OI con intravenosa normal que pueden estar en el hospital. Si tienen una luz brillante para encontrar las venas o otras cosas para encontrar las venas, tratamos de evitar estos puertos permanentes, intravenosa permanente. Y tenemos éxito en esto. Se requiere de una enfermera u otro profesional de salud que puede tomar el tiempo necesario para tener cuidado y deliberado para comenzar una línea intravenosa. Yo tengo una perspectiva diferente porque tenemos varios pacientes con estas intravenosas permanentes y dejamos que la paciente y la familia decide eso. Algunas familias, como dice doctora, hay mucha ansiedad para la persona que va a recibir una intravenosa y puede ser traumático. Y algunos padres de familia, otros hijos prefieren uno permanente porque ahí hay la preocupación. Y cuando sucede una infección puede ser devastador, pero son raros. Otro asunto de tener una entrada permanente, sobre todo una persona que vive en una zona rural o no tiene acceso muy cercano a un hospital de niños. Entonces, esa le da la oportunidad de dar infusiones en casa con una enfermera en la casa. Así que algunas familias deciden por esa opción. Obviamente hay ventajas y desventajas. Gracias. Voy a poner aquí en el Zoom ahora la última pregunta del OIF para los que están asistiendo a esta sesión. Queremos saber cómo tenemos interpretación por primera vez y queremos saber cuántos de ustedes están usando cuál idioma. Dejenos saber. Y también quiero agradecer a todos los panelistas del día de hoy. Los presentadores, Rauch, Françon, Sutton, Chaney, Wallace. Bueno, no, no salte a nadie. También a Jacinta y finalmente al Hospital Shriners para niños en la ciudad de Montreal, en Canadá. Gracias por asistir. Si tienen preguntas, por favor, pueden enviar un email a bonelink.org y le respondemos a la brevedad posible. Gracias a todos por asistir. Y si tienen más preguntas, pueden enviarnos un email y gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan buen día. Gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias por asistir. No. 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 Gracias.